A través de Radio Web Planeta 2013, desde México, Tenochtitlán, Cuautil y Tlacuayan, la ciudad del ombligo del Maguey, en donde el águila devora, transmitimos el programa de la continua tradición tezcatlipoca. Espejo de Obsidiana Muy buenos días, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, dependiendo de donde te encuentres y a la hora que nos veas, estamos en tu programa Planeta 2013, no es cierto, estamos en Espejo de Obsidiana, y estamos siendo transmitidos a través de Planeta 2013 Radio TV Web. Tu servidor, mi plan, Ekecateo, Cuautilincha. Tezcan. Quecholi, por acá. Y bueno, pues nosotros estamos aquí para hacer los comentarios de la continua tradición tezcatlipoca, los eventos que hemos tenido, los que vamos a tener, algunos comentarios de opinión o editoriales que tenemos con referencia a los procesos generales que nos afectan en el planeta Tierra, de acuerdo a la visión de la continua tradición tezcatlipoca. Y bueno, acabamos de terminar la semana pasada, de acuerdo a nuestra forma y a nuestra tradición, una ceremonia que se lleva a cabo durante cuatro días allá en Catepec de Morelos, y que se ha llevado a través de muchísimas generaciones, y que es una ceremonia que hemos tratado de mantener viva a través de muchísimos años. Al menos los últimos, que son 23 años, 24 ya, que se ha hecho pública, pero anteriormente a esos 24 años fue de manera clandestina, se hacía desde 1522 más o menos hasta la fecha, 1522 a 1989, se hizo de manera clandestina y oculta en el cerro del Ejecatépetl. Es una forma en la que nosotros observamos el momento del solsticio de la veintena de Tóxcatl, que sería en el mes de junio, y en ese momento nosotros observamos cuando las lluvias empiezan de manera definitiva. Es una cuestión que no es casual, esto es producto del conocimiento profundo del sistema calendárico, de la climatología que se ha llevado por generaciones, y que nosotros hemos podido observar de toda la vida. Y bueno, cabe acabar que la ceremonia de 1521 para atrás también lleva mucho tiempo. Claro, sí, 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 de 1521 para atrás se mantuvo abierta, pero de 1522 para acá, para 1989, se mantuvo oculta desde la llegada de los españoles a este territorio, en la cual pues veían nuestras ceremonias como algo malvado y horrible, diabólico. Y digo, pagano, pues no, porque pues no pagamos, sí, ahí en ese sentido es algo diferente. Y nuestra forma y nuestra manera de llevar a cabo esta ceremonia, pues se ha mantenido, se ha mantenido por generaciones, seguimos teniendo nuestro formato, tenemos nuestra lengua, y esta ceremonia pues nos permite observar con precisión el momento en que llegan las nubes, en el momento en el que llega lo que nosotros conocemos como la serpiente de nube, y que es Mishkowatl, que es una nube que trae grandes cantidades de lluvia, y bueno, a partir de ese momento las lluvias son constantes durante esta temporada. Sí, de aquí hasta septiembre o agosto, más o menos, todavía es lo que se reconoce como temporada de lluvias, ¿no? Sí, en septiembre de este... Y precisamente en esta festividad, ceremonia, porque es una festividad a la vida, es una festividad a que estamos vivos y estamos observando el momento en que llega esta nube, pues es para observar cómo se juntan estas nubes que vienen bajando, pues desde el norte, ¿no? Pues ahí hay una combinación, porque precisamente hay un viento que sabemos que corre desde los volcanes hacia la región de Zumpango, y hay otro viento que viene de Tulancingo, hay otro viento que viene de Pachuca, hay otro viento que viene de Tula, todos juntos se estrellan en un lugar que es Tonanitla, y de Tonanitla sale ese chorro de aire con una fuerza intensa, ahí se estrella contra el Tepeyacaca, contra la Sierra de Guadalupe ahora conocida así, y el lugar donde se estrella es justamente en lo que ahora tenemos como el Cerro del Viento, o el Ejecatepe. Tiene esa forma cónica precisamente porque lo va ahora dando el viento, lo va ahora dando la lluvia, en la forma y en la posición en la que está, y este es un regulador de la climatología en la Cuenca de Anáhuac. Cuando ya pasa esta serpiente de nube, se pasa al otro lado, a la cara oriente del Tepeyacaca, de la Sierra de Guadalupe, y se va rondando por toda la pared hasta llegar al Tepeyac. Al llegar al Tepeyac justamente es el Cerro de la Nariz, y es por donde respira, o por donde inhala todo el viento que entra a lo que es la cuenca en el área de lo que es actualmente la Ciudad de México. Pero aún así, esa misma serpiente, como se llama serpiente precisamente, va reptando, va recorriendo toda la pared de la oriente de las montañas del Tepeyac, y por eso hay muchos lugares que tienen la finalización de la palabra cohuatl, o cohuatl, como sería Xochicóatl, que es el primer lugar a donde caen la tormenta, que es la primera serpiente que cae y que inunda las montañas y partecita del valle. Y actualmente es una colonia, es un fraccionamiento que nosotros les avisamos a los que iban a construir, los de aguas, porque ahí se les va a inundar, y bueno, cada año se les inunda, y cada año se les caen techos, porque es una tromba que cae con una fuerza impresionante, y la primera tromba que cae de este tipo, y pues bueno, ellos quisieron vivir en una zona para ser damnificados, y siguen viviendo ahí desde hace ya como unos 16, 17 años. Después, bueno, tenemos por ejemplo Santa Clara Coatitla, y es precisamente porque esta serpiente sigue dejando caer trombas en esa región, y al dejar caer esa lluvia en estos lugares, entonces cuando se inunda toda la vía Morelos de Catepec, ahí a la altura de la fábrica de cubos mexicanos, y es una inundación muy fuerte, o sea, baja una, literalmente, es una pared de agua, en alguna ocasión me atrapó esa pared de agua, manejándose unos, no sé, como 30 años aproximadamente, y pues yo y mi cochecito flotamos, y nos arrastró como 5 cuadras la fuerza de esa bajada, pero también la serpiente sigue caminando, y después de salir del Tepeyac, pasa a seguir la cara oriente de las montañas que están en el poniente de la Ciudad de México, y llega a lo que conocemos nosotros actualmente como los remedios, y ahí vuelve a ser otra gran descarga, y por eso es precisamente que cuando se hacen las danzas tradicionales, este es uno de los cuatro vientos importantes a los que tienen que ir, los hermanos concheros siguen manteniendo el, asistir a estos cuatro vientos, y uno de ellos es justamente los remedios, y de ahí se sigue reptando, y pasa también otra descarga fuerte en Mishkowatl o Mishkwak, y en este lugar de Mishkwak, pues bueno, pues también hasta la fecha, por mucho que le hagan y por mucho que le tapen, sigue creando descargas fuertes, inundaciones, ahí está el río de Huitzilopocho, ahora conocido como río Churubusco, aquí en la Ciudad de México, y después viene y se estrella contra un escudo, que es el escudo de la serpiente, que se conoce como Cuachimalpa, y ahora es conocido como Cuachimalpa, ahí da la vuelta y sigue reptando por el ajusco, el achosco, es atl, agua, cho es nuevamente una espiral, y es el lugar de la espiral del agua, y vuelven a caer también, pero ahí ya va reteniéndose, ahí ya va bajando la fuerza y la intensidad, de esto, desde ese momento, los aguatsing de la zona de Malacatepe, en Mumosco, allá en Milpalta, se encargan del trabajo de las nubes, y de esa forma es que en Xochimilco, caen las lluvias de una manera más saludable, de una manera menos intensa y suficientemente abundantes, para poder permitir el crecimiento de las plantas y de las flores. Después se sigue, se sigue y pasa por un lugar llamado Chico, que es el cráter de un meteorito, que cayó hace muchísimo tiempo, en este lugar, y en la actualidad es el lugar más fértil en toda la región, en todo lo que es la cuenca de México, esto es en la actualidad, este pedacito de tierra es verdaderamente e impresionantemente fértil, y ahí cae en ese ombligo un poco de la lluvia, y se sigue, ya estamos dándole la vuelta a la cuenca, primero sale del Tepeyac, se pasa a Nahualcalpan, o Naucalpan, de Naucalpan se sigue a Mishuac, de Mishuac a Coaximalpa, Coaximalpa a La Cusco, de La Cusco a Xochimil, que es Milpalta, o Malacastepe en Momosco, y de ahí pasa a Chico, y en Chico los mismos vientos del volcán lo empujan, ya no lo dejan pasar hacia Chalco, y entonces empieza a fluir lateralmente a los vientos que vienen de los volcanes, y entonces deja caer su última lluvia, o su última tromba, la deja caer sobre el Coatlinchan, o sea, el nido de la serpiente, de donde sacaron a Chalchutlicuen, que creen que es Tlaloc, y que la tienen puesta ahí en el Museo de Antropología, cuando trasladaron a esta pieza, pues bueno, yo recuerdo, mi padre me llevó a acompañar esta pieza, y venimos caminando desde Coatlinchan, hasta el Museo Nacional de Antropología e Historia, y durante todo el camino la lluvia fue presente, y era algo verdaderamente de admirarse, el observar como el agua estaba cayendo, era una cortina muy fuerte, muy intensa, y estaba apenas como unos 20, 30 metros de distancia, de donde el trailer iba cargando a esta representación, y a 20, 30 metros adelante, no estaba lloviendo, sino estaba totalmente seco y soleado, y era impresionante el ver la fuerza de esta piedra, que se sembró en la zona de Coatlinchan. Este es un conocimiento que hemos vivido, no solamente lo hemos investigado, sino que lo estamos viviendo de manera tradicional, nuestros hijos lo están viviendo desde que tienen uso de razón, tratamos de llevarlos, de hacerlos que sean conscientes de todos esos movimientos, no es un producto simplemente de que tome un libro, y busque en el Dios Google la investigación, sino que esto es algo que nosotros vivimos de esta manera. Esta ceremonia de la danza de la tierra, como la conocemos, Tlalqueta Nistli, pues es una danza en la que nosotros nos dedicamos justamente a hacer una ceremonia. Ceremonia significa poner atención, y entonces ponemos atención a las situaciones que están surgiendo durante ese momento, cuáles son las causas, cuáles son los efectos, y cuáles son las consecuencias que vamos teniendo a través de este tipo de observaciones. Pero no nos quedamos con la vivencia simplemente, sino también estamos obligados a investigar la información de una manera clara, y saber con verdad, cuáles son los elementos que la conjugan para poder producir este tipo de situaciones. Bueno, es a través de nuestro trabajo de investigación, ahí sí, pero basado en la experiencia, tenemos un resultado determinado de este que acerca. Entonces, es lo que queremos compartir con ustedes. La ceremonia se hace durante la veintena de Tlalqueta, en el cierre de la veintena de Tlalqueta, y es como nosotros tenemos esta observación. Sí, es importante, bueno, esta observación para nosotros es importante porque podemos apreciar precisamente este movimiento, este danza, porque para nosotros es una danza de las nubes, con la tierra, con el sol. Y nosotros simplemente nos integramos a ella. A esa danza. en donde mucha gente me pregunta, ¿es danza para la tierra o es danza de la tierra o danza a la tierra? Porque ni es a la tierra, ni para la tierra. Es la danza de la tierra. ¿Por qué? Porque podemos ver precisamente cómo este movimiento entre sol, tierra, nubes, va generando pues esta lluvia por todo lo que es el valle de Granado, por todo lo que es este valle de estas cortinas que van desde Pepeyaca por la zona de Guadalupe hasta dar la vuelta a la Jusco, pasando por el caminito, ¿no? Como la ocasión de Momos que llega al Chico, y te va rodeando. Y ahí también podemos comprobar lo que también habla de Cobalti, pues tenemos la Cobalti, pues que es la sartiente que nos rodea, y tenemos a Mishcoba, que también es la nube de la serpiente que nos rodea, generando la... Y al final de cuentas también Chalcitlicue, la de los ríos, las barrancas, los lugares a donde va cayendo, y va fertilizando. Y va fertilizando, y eso es lo que nos da la oportunidad de ver cómo se logró sustentar la vida en esta cuenca a través de esta climatología. Y algo que comentabas es cierto, esta piedra, que todo el mundo dice que es Tlaloc, y que realmente sabemos que es Chalcitlicue, que está en su antropología, porque sabemos que la piedra de Tlaloc es dos veces el tamaño, tres veces el tamaño, o sea, el Tlaloc realmente está tallado de esa forma es tres veces el tamaño de la Chalcitlicue que tiene en su antropología, y va a llamar Tlaloc. Y precisamente esta piedra... Y nosotros sabemos dónde se encuentra, pero no vamos a decirles que por un rato van a empezar a moverla. Y quererlo sacar, ¿no? Y quererla mover para que vean de qué tamaño es, y a ver si... Para que vuelva a decir un rato por la piedra grandota de diez toneladas, ¿no? No, aquí son unas toneladas. Ostruos del antiguo lago de Tlaloc. Mujerazo. Entonces, de lo que se trata es simplemente observar y ser partícipes de este movimiento, de esta danza, en la que gracias a estas lluvias, gracias a esta servidio de lluvia, tenemos la capacidad o tenemos esta fertilidad en nuestros alimentos, en nuestras cosechas, que es la que va a terminar de dar alimentos. Por fortuna, todavía la región de Xochimilco, Milpa Alta, Tlalua, que es donde se encuentra el cráter del Chico, es todavía una región agrícola. Por fortuna, como son muy húmedas y no están construyendo, pero ya la región del Coguatlincha ya está totalmente lleno por ahí de casas, de fraccionamientos, de sistemas industrias, etcétera. Entonces, pero sí, esta región que aún sigue teniendo la capacidad de sostener de manera vegetal los alimentos de la región completa, de toda la población de la Ciudad de México y todavía se da el lujo de exportar en caso del nopal hasta incluso a Capón, pues bueno, imagínense la fertilidad que existe en esa región. Es que es curioso este dato, la mayoría de la gente piensa que el DF es un monstruo de ciudades, plana, edificios. realmente solamente el 58%, tal vez ya subió el 60% del DF se considera como zona urbana, todavía hay un 40% del distrito federal que se considera zona urbana. Bueno, pues estamos terminando este programa el día de hoy vamos nosotros a despedirnos de ustedes. Quisiéramos platicar de más cosas pero ya nos ganó el tiempo. Y pues bueno, ahí van a, durante el programa van a estar viendo precisamente estas imágenes de la festividad. También me preguntaban en la semana que si también se van a subir los videos o las fotos o las cosas. Algunas cositas. Vamos a subir algunos de los videos que tenemos ahí también del festival que se hizo del Festival de la Tierra de las diferentes pláticas y talleres que hubo. Bueno, pues lo que tenemos ahora hay que seleccionar o tienen que pasar la selección para ver exactamente qué es lo que vamos a subir de los talleres que se están compartiendo. Y bueno, estamos en ese proceso de seleccionar material para subirlo. De lo que hubo en esta semana que fue la Danza de la Tierra o de Autotenisto y la Festividad de la Tierra que fue este festival que organizamos para más gente. Bueno, pues en esta parte tenemos el momento de despedirnos. En esta es la veintena de la labor de la vista. Ya los ya platicaron por qué la labor de la vista. No, la mencionamos nomás pero no, no, no. Bueno, pues es que en este momento los pilotes están a todo dar. Vamos a aprovechar entonces los minutos. Bueno, nos están diciendo que cortamos y que volvemos a regresar en un minuto. A ver. Tres, dos. Planeta 2013 Televisión transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de donde te encuentres, la hora que nos veas en esta hermosa canica azul. Este es tu programa Espejo de Oxidiana. Estamos siendo transmitidos a través de Planeta 23 de Radio TV Web. Tu servidor, tu servidor, mi planificador, Lincoln. Despierta, despierta. Y la velocidad, al revés. Que chau, y por acá, ¿cómo les va? Bueno, pues, vamos a continuar un poquito con el programa. Este programa está siendo grabado, está siendo transmitido a través de... En vivo. En vivo, a través del internet. En esta ocasión, este, tuvimos a... Como dicen así, como que, Houston, tenemos problemas, este, ya hacemos, este, la interconectividad y cosas de ese tipo, pues, o sea, este... Para continuar, es un sete, otro centavo. Otro centavo. Pero, es eso, de las causas que de repente nos suceden cuando se pone nublado el cielo y las antenas de los parabolistas de ese tipo, no alcanzan a captar las señales. Pero, de todas maneras, estamos tratando de grabar este programa y de compartir con ustedes. Habíamos estado platicando acerca de la danza de la tierra en el segmento anterior. Pues, bueno, fundamentalmente, la idea es de que una ceremonia es poner atención, en este caso, puede poner atención a lo que la tierra hace en su danza y que en el movimiento que tiene el eje de la... de la tierra, pues, nos expuso en esta ocasión al sol en la parte norte del planeta y produce el equinoccio de verano para nosotros, para el solsticio de verano para nosotros y el solsticio de invierno para los hermanos del Ecuador hacia abajo. entonces, estamos nosotros disfrutando de esa ventaja de estar ahora en el verano y con las lluvias vemos la forma en la que llegó la lluvia. Platicamos la forma en la que, al menos en esta región de la cuenca de México, cuenca de Anáhuac, se mueven las lluvias. trataremos de hacer un pequeño mapita de lo que les hemos platicado y se lo mandaremos a doña Tania para que lo incluya dentro de la producción de este programa. Y bueno, entonces, comentabas hace rato nos quedábamos en que íbamos a comentar la veintena que empezó. De hecho, a mí se me olvidó mencionar precisamente en la primera sección que hablamos de mencionar que habíamos entrado a la veintena de Chacoalisti pero bueno, ya no comenté la veintena, la fui directamente a trabajar los días y a trabajar la tercera. Pero bueno, a partir del día lunes, este domingo, el domingo ya estamos en esta veintena, esta veintena es el día Zipatli sería Zipatli y este día Zipatli y bueno, recibimos la veintena de Chacoalisti y muchos lo traducen como de Chaltier, ¿no? Sí, pero no se están observando que Tzara o Tzali son la avispa y lo que sería el Chacoalisti sería el equivalente a el que podamos nosotros tener una labor cualitistli el rostro bueno o el buen rostro ese es el beneficio fíjese que incluso la palabra labor no sería la correcta sino sería el beneficio de la avispa ¿sí? que es la forma en la que nosotros estamos recibiendo un beneficio de la labor de la avispa pero no solo de la avispa es la época en la que salen las chacamotas no sé cómo se digan en español los mayats las abejas y otros animalitos voladores las las chacamotas son una especie de escarabajo menescandalosos que iba por ahí volando todo ese tipo de animalitos que van y vuelan llegan tocan el polen de una u otra manera y lo transmiten a otro tipo de plantas o sea que sería el mes antimonzato entonces el mes antimonzato este entonces el sar viene de E que es viento sa fluye fluyendo en el viento y las avispas son las que fluyen así son como que los los mix 86 ya no otros modelos anteriores sino los más rápidos los más fuertes y por eso se toma el etsal como un alimento etzali es un alimento que se usa para celebrarlas y algunas creen que viene de etl frijol pero etsa no es frijol es avispas y esto este pues bueno valga la ignorancia de los traductores que no hablan la lengua náhuatl y que pues nada más la traducen de diccionario y que pues bueno esa es su propia responsabilidad ¿no? si también me preguntaba lo que pasa es que hay mucha variación del náhuatl que tú entiendes o lees libritos al que es hablado hay muchas traducciones que realmente son muy pobres ¿no? ayer comentaba yo un ejemplo mayahuel o hay varios ¿no? pero también así como muy banano muy simplista muy mayahuel pues de dónde viene ¿no? y cuáles son los lo que es el entendimiento por ejemplo huel es casi como en el inglés que significa verdadero en este caso ¿no? y en el náhuatl tiene una aparente similitud al huel en el inglés que sería un bueno ¿no? o sea está aprobado ¿no? este pero en este caso la palabra maya es algo así como hambre ¿sí? y entonces es pues bueno la verdadera hambre ¿sí? no es tanto que sea hambrientos sino es el motivo del hambre o hambrientos y por eso le llamamos a mayahuel la de las cuatrocientas mamas que es una traducción más que literal digamos conceptual es el problema para mucha gente que no tiene náhuatl es que hay varias formas de traducción la literaria o etimológica tenemos que empezar con ella para comprenderla exactamente después después está la conceptual el concepto que está explicando específicamente tenemos también dentro de este entendimiento pues bueno es la referencial porque bueno no nada más hablamos de por ejemplo de Cautépeto o Tepeyacac en la nariz el cerro el cerro de la nariz pues que tiene que ser el cerro de la nariz tiene que entender precisamente el concepto y además la forma y la metafora de donde viene así como el eje Catepe que es el lugar donde se estrella el viento y regula por esa espiral que produce el que se vaya el viento o la serpiente de nubes de esa manera que llega al Tepeyac que es a donde se respira este es no solamente conceptual sino es literal también son una serie de elementos que tienes que estar observando en alguna ocasión este no sé si sigue abriendo o sea el mismo cuate pero era el dueño de una muy famosa este eh pues productora de cosas naturistas en los Estados Unidos que tiene manejo a nivel global no voy a decir el nombre para no hacerle comercial pero este llegó conmigo en una exposición que teníamos en Texas y ve preparados de las plantas medicinales que teníamos y me dice ¿qué es lo que contiene? este y pues bueno de momento le dije este por ejemplo eh pues contiene plantas medicinales este no no pero quiero saber los nombres científicos ¿sí? luego así como no tiene chichic son fotóni este data en esa forma y me dice no 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 pero los nombres científicos perdón los nombres científicos que yo le estoy dando son de mi ciencia que tiene muchísimos más años que la ciencia que ustedes manejan digo si lo están tratando de despreciar yo también lo sé hacer ¿sí? su ciencia pues apenas tiene 150 años de estar haciendo esas cosas por favor ¿sí? no me venga con cuentos la ciencia de nosotros tiene muchísimos más años y también tiene las mismas características de una formación este descriptiva para poder decir para qué sirve y qué es lo que tiene este y por ejemplo el chichic son fotóni ¿sí? eh se refiere a el chichic chichic el pecho el tórax ¿sí? y el zompa es la cabeza ¿sí? totón es caliente ¿sí? y entonces cuando tienes la cabeza caliente con el pecho ardiente cabeza y pecho ardiente pues es que tienes una bronquita es una cosa de ese tipo ¿sí? y entonces sucede que esa planta es justamente el chichic son fotónicas que se usa para ese ese ya no digo más muy bien pero si eso y como esas hay muchas hay requeteartas cosas entonces los invitamos a que bueno no nada más se queden con el náhuatl pues de librito sí que investiguen pues las variantes y que intenten de ver que son en diferentes formas donde está la literal la conceptual si quiere llamarla de esa forma la metafórica la descriptiva este y hasta la cosmogónica porque bueno hay diferentes niveles de entender el náhuatl y bueno también tenemos las variaciones dialécticas ahí sí son dialectos de la lengua dependiendo de la región y ha sucedido por ejemplo este jueves o viernes 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 fue este durante la ceremonia de la danza de la tierra llegó una personita del norte de Veracruz que este en aguablante y llegó nos pusimos a platicar y bueno a mí me era muy fácil entenderle todo lo que él me decía y cuando este yo le hablaba a él le costaba un poco más de trabajo de comprender las palabras que yo decía y no era tanto por la pronunciación sino porque son a veces un poco más largas las sentencias que nosotros hacemos comparado con la de la región de la Huasteca o la región de Veracruz y entonces empezamos a cortar la los conceptos y le fue ya más fácil a él poder comprenderlos y les voy a dar un caso sencillo este de repente pues hay regiones donde dicen Piali Tate Piale Nané es un saludo genérico para decir hola y adiós sin embargo pues a lo mejor nosotros decimos Kentibu Huica y es un poquito diferente Panolti se dice en algunos lugares para decir pasa pero en otros se dice Chipano en otros se dice Chimopanolti a nosotros nos enseñaron a decir Chimopanol Tehuatsi y que era la manera más educada de hablarle a la persona y decirle que pudiera ingresar a tu casa por favor y cuando usas todo ese formato demasiado largo pero en forma genérica tenemos nosotros que tener la capacidad de compartir nuestro conocimiento entre todos nosotros sin tener que enojarnos sin tratar de pasarnos por hacer los superiores cartas blancas o coronas superiores una marca de cerveza por aquí y las otras también regresando al tema de la avispa todo empezó por la ventena de la avispa hecha bueno hablábamos del trabajito que hacen todos estos insectos polinizadores este trabajo es polinizar es decir de florecita en florecita agarrando polen y listrando con otro para que dé este verdor a esta felicidad y para que también pueda hablar de estas variedades y también porque es el fluido del viento como lo que se produce que ya explicamos en el segmento anterior de este programa de chorro de nube que tenemos son estos chorros de nube también y la simbología que tenemos para la ventena de sali o el sacualistli es justamente la cabeza de una serpiente que está lloviendo en sus pauses y que está doblada porque justamente es el movimiento que va teniendo y vuelvo a repetir hay un guiso que ese guiso es el etzali y que es un guiso que se hace con frijol y maíz tierno y estos se hacen en honor de o se le llama así etzali en honor de ese movimiento del viento de ese polinización que estamos teniendo como un regalo y pues bueno es verdaderamente un regalo hace poco una tienda de los Estados Unidos que es una tienda de productos orgánicos hizo una demostración pública a todos sus clientes retirando de los anaqueles toda la fruta y verdura que proviniera de la polinización por medio de las abejas y entonces se quedaron unas cuantas cositas vacías y eso es una forma de sensibilizar al público de que estamos en una situación de cambio bueno pues volvemos a insistir en el hecho de que gracias Monsanto estamos trabajando por destruir todas las abejas y como ya lo dijeron los rusos tendremos guerra y habrá hambre y pues bueno nos moriremos pronto y que bueno pues ya no le damos lata a este planeta tierra que muchos dicen que lo estamos matando saben que la verdad no la verdad nos estamos matando a nosotros y estamos llevándonos a los seres vivos que están a nuestro alrededor sí pero después de nosotros seguro que habrá otra cosa miren no somos los primeros los dinosaurios se acabaron los mamuts se acabaron este allá en la época cantábrica también se hubo una depredación del setenta y tantos ochenta y tantos por ciento de la población de todos los seres vivientes aquí y se renovó así que pues bueno con esta pequeña este reflexión nos vamos samoria entonces nos despedimos de ustedes y les decimos shimorishkishka y no sepa tiquiate nos veremos próximamente aquí está su servidor mi planificación con linchan acá que choli disfruten de la visperión que como se que no habló el día de hoy muy callado y agradecemos a Tania por su labor dentro de la por su labor dentro de producción agradecemos a Planeta 2013 Radio TV Web el favor de permitir transmitir y a usted el favor de su plazo a través de Radio Web de la de la